Buenas Ya están soltados los dos pichones en la voladera Esta es una maravilla que ya tengo retirada porque ha puesto 5 puestas Sin éxito ninguna De las 5 puestas, solo dos pisadas Una entera muerta y en otra nació uno Pero se murió a los 3 días Y ya pues la ha retirado Esas pichonas son 50% bluster, 50% canario color, mosaico amarillo La única nota que he notado así como... Se parece un poquito a los mosaicos amarillos porque la parte de la cara No se aprecia muy bien, me parece Pero está súper intensificada, casi como si fuera la máscara de los mosaicos No sé si será obsesión mía o es que de verdad la tiene Se ve poquito porque como tienen corona Tiene todo el copo amarillo menos una de las alas que tiene la puntita verde Y una especie de motita detrás del cuello en verde Y la cabeza que es verde Este es el pichón más chiquitito de los dos Nació un día después De tres huevos, dos pisados Y estos son los dos que han quedado Este es el pequeñín A ver si alguien me puede decir si es Intenso O nevado Como le veo un color así amarillo suavecito Menos en la cara que lo tiene bastante intenso Tengo la impresión de que lo fuera nevado pero no estoy suena Me parece nevado por el color Pero bueno, como la única parte intensa que tiene es la zona de la máscara de la cara Todavía no ha hecho la primera muda Este es el plumón de base Y este es el mayor Lo que nació un día antes Todo amarillo menos la cabeza verde Encima de la mitad de las alas tiene dos manchas Las dos alas más o menos simétricas Y debajo Cerca de la cloaca Una manchita también verde Pero muy suavecita Este sé que es nevado También veis que el amarillo se intensifica la máscara de la cara Así que Podría ser porque el macho era un mosaico amarillo Pero siguen siendo píos, claro Los píos eso no se ve muy bien Aunque lo tuviera es solamente portado No es No se debería de ver Y lo mismo Si alguien ve si es mosaico Perdón Nevado o intenso Que lo tenga seguro Que cría mucho O si lo tenga agua Lo vea el vuelo Y en cuanto más chebra Pues ni idea Yo esperaría que canten A ver si suerte Y ya está Esto es todo lo que he conseguido De ese cruce Gloucester por mosaico amarillo Intentando traspasar el color a la forma Que va a ser difícil Porque eso hay que llegar hasta la quinta generación Pero bueno Como no tenemos prisa ni nada Pues allá vamos Eh, vuelve Lo acabo de pasar de media horilla a la voladera Tienen 30 días Y la madre está ahora mismo con 4 huevos Pendiente de un quinto Porque el último huevo no lo ha soltado O sea que el último huevo Es de color como azul clarito Y el cuarto era del mismo color que nosotros Así que Presupongo que habrá un quinto huevo Pues nada Este es el pollito mayor Ves que tiene la zona de la cloaca Así como una manchita Y al ser tan clarita Pues presupongo que tiene que ser un nevado Y este Uff No sé qué es la verdad Yo creo que son tan nevados Pero Que tampoco tengo mucha práctica Pero como tiene tantas cositas blanquitas Pues Para mí que tiene pinta de ser nevado Pues nada Espero que sea el único pollito que he conseguido desde el cruce Madre mía lo que cuesta El macho no pisaba ni a tiro Madre mía que temporada más Desastrosa madre mía Entre enfermedades El macho se puso a mudar Con lo cual ya ni pisaba Ni leche Buah Un desastre Y esta es mi gló Una de mis gló Esta que tengo dos Esta es Melánica pura creo Porque no he encontrado ninguna mancha de otro color Y la otra que tengo es Es una pía Con mucho melánico Pero pía Una pía verde Y esta otra Melánica verde Pues nada Hasta luego